Buenas tardes para todos, les vamos a presentar el factor de pertinencia e impacto social. Está organizado en dos grandes características, el entorno y la institución y la 20 con los graduados. Vamos a organizar la presentación sobre el entorno, la característica 19 con base en los acuerdos de 2010 y de 2014 por los cuales se regula la política de extensión y el de graduados teniendo en cuenta que durante la ventana 2013-2017 hemos tenido 8.386 graduados por promoción. El PEI dice la pertinencia es el fundamento de la excelencia. Eso se manifiesta a través de la construcción del conocimiento de la manera como afecta la vida y cómo el conocimiento posibilita transformaciones oportunas. Y estas transformaciones oportunas y esta afectación de la vida se hace en contextos específicos, que como lo vimos en presentaciones anteriores, se configura a través del estudio de demandas sociales que nos han permitido hacer una articulación con los programas académicos, hacer una lectura pertinente de contextos, tener un respeto por la diversidad cultural y un reconocimiento por el mismo, formar competencias específicas en nuestra comunidad académica, fortalecer las líneas de investigación y trabajar sobre problemas reales de la vida real que nos permiten la construcción, la estructuración de los proyectos de extensión. Es importante resaltar, como lo decía el vicerrector, cómo nuestras funciones sustantivas están conectadas. La docencia, la investigación y la extensión no se entienden como entidades individuales aisladas o fragmentadas. Están conectadas, su división es muy sutil. A través del entendido de esto, nosotros podemos construir campos de conocimiento que orientan la interacción social para comprender, reflexionar y actuar sobre problemas del mundo real. Esto a través de una pedagogía de la acción y de aprendizaje en contexto real. Como dijo Cata, esta presentación está centrada en la característica 19 y la 20, en los sitios de acuerdo superior y en la característica 20 de egresados, porque fundamentalmente nuestros egresados son la evidencia de la pertinencia a través de sus logros académicos, a través de su movilidad social. Siguiente. Cuando queremos analizar los problemas sociopolíticos y económicos y cuando queremos analizar los logros que hemos alcanzado durante estos años, vemos que el PI establece que el reconocimiento de la autoridad propicia una cultura de paz. Esto tiene toda la relación con esta educación que está enfocada hacia la realidad, hacia los problemas reales y por eso estos dispositivos pedagógicos, como los proyectos integrados, los laboratorios y las prácticas que hacen que nosotros nos conectemos con esa realidad, tienen una gran pertinencia y logran generar una formación integral. Dentro de los muchos ejemplos con los que la Universidad Central puede, digamos, como que enorgullecerse en esta ventana de tiempo, queremos hablar de algunos como son el proyecto FEJES, Fortalecimiento para el Enfoque de Género en la Educación Superior, un proyecto en donde cuatro universidades colombianas fueron lideradas por la Universidad Central con financiación internacional, en donde más de 120 unicentralistas recibieron formación nacional e internacional, en donde se dieron no solamente procesos de formación muy importante en enfoque de género, pero también en educación superior y en donde salieron publicaciones como esta, que han, digamos, como que mostrado esa relación entre los distintos elementos formativos de la universidad y que adicionalmente me permite hablar del otro programa de grandísima excelencia y de grandísima pertenencia, que es el programa AGO. AGO Publicidad es la agencia in-house del programa de publicidad, que no solamente sirve como espacio de prácticas para los estudiantes de publicidad, sino que funciona también como un espacio en donde clientes reales permiten que los estudiantes tengan un espacio de prácticas. AGO no solamente el año 2017 mejoró en un 130% sus metas de ventas, sino que adicionalmente se ha vuelto como un gran vocero de la calidad y excelencia de un programa de altísima calidad como es el programa de publicidad. Es importante mencionar también el proyecto Manos a la Paz. Este es un proyecto en el que la Universidad Central ha participado activamente desde su inicio. Es un programa de la Presidencia de la República en donde muchas universidades participan, pero la universidad ha tenido un sello muy especial en el desarrollo nacional del proyecto. Hemos estado con 23 estudiantes de las tres facultades en nueve departamentos de Colombia con una incidencia muy alta del conflicto armado y hemos logrado impactar a una población aproximada de 2.800 personas. Destacamos también el proyecto de media fortalecida, que es un proyecto que busca minimizar la distancia entre la educación media y la superior. El proyecto inició en 2014 con 10 instituciones educativas distritales, ha aumentado año a año y tiene entre sus componentes principales el fortalecimiento de competencias básicas y socioemocionales y los procesos de inmersión y semi-inmersión para los estudiantes de colegios en la vida universitaria. Otro de los desafíos que nos plantea el PEI en los contextos es la gestión ambiental y sustentable. El PEI nos declara que la responsabilidad con el ambiente compromete las acciones. Esta afirmación la podemos encontrar en acciones encaminadas y decididas, tanto para la preservación, uso y manejo de recursos, como para la protección de diferentes formas de vida. Destacamos principalmente en la formulación de programas académicos, el programa de ingeniería ambiental y en los foros, el foro del agua. El foro del agua lleva ocho versiones y ha contribuido no sólo a que la universidad se vuelva un artífice, un actor importante, consultor sobre temas de agua, sino especialmente fortalecer los procesos de interacción social con las comunidades que convoca. Con los procesos de innovación e investigación científica y tecnológica, se busca transferir el conocimiento y la tecnología que surge de la investigación a la sociedad colombiana. Esto a través de todo el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de la transferencia tecnológica, de la articulación regional en este gran proyecto de Bogotá-Región. Y aquí vemos en la diapositiva muchos ejemplos en esta línea de acción, pero quiero destacar especialmente el clúster de ciencias y tecnologías convergentes, porque realmente nos permite ver con claridad cómo se conecta la docencia, la investigación y la extensión en procesos muy concretos. Esta iniciativa que nació en el 2014 ha generado espacios de articulación que han facilitado el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en un contexto interinstitucional, pudiendo relacionar a la universidad con la empresa, con el Estado y con la sociedad. También destacamos el proyecto que ya se mencionó en el factor de estudiantes y es el proyecto que realizó el Departamento de Matemáticas con el Ministerio de Educación Nacional para acompañar a 93 instituciones de educación superior entre 2007 y 2015 en la implementación de sistemas para el fomento y la permanencia estudiantil, así como para la reducción de la deserción. Pero la Universidad Central no se enfoca solamente en procesos tecnológicos, sino que le da un intenso énfasis a la creación, preservación, fomento y difusión de expresiones artísticas y culturales. Esto lo podemos ver en el PEI específicamente, en donde el patrimonio natural y cultural del país se asume desde el ejercicio de la civilidad. Nuevamente, las expresiones de generación de conocimiento, como pueden ser la investigación, la creación o la intervención, se conectan con los problemas reales y nos permite ampliar una oferta cultural a la ciudad y al país, que realmente está conectada con lo que ocurre cotidianamente y nos permite hacer una amplia presentación de presentaciones artísticas y culturales que van desde la creación literaria, la música, el teatro, el cine. Algunos de los ejemplos que podemos encontrar, lo más evidente es la batería maravillosa de teatros que tenemos en la calle 22, en donde tenemos el Teatro Faenza, ahora Teatro de la Paz, completamente remodelado, el Teatro México con los dos auditorios y el Teatro de Bogotá. En esos espacios se presenta no solamente lo mejor de la cultura nacional, sino son un espacio natural para que nuestros estudiantes puedan presentar sus mayores logros, digamos que culturales. En estos espacios se han hecho el taller de escritores, se presenta noche de narradores, en estos espacios vino en dos ocasiones el premio Nobel JM Coché, quien es a su vez egresado de la universidad porque la Universidad Central le entregó el honoris causa. Se presenta en el Auditorio Fundadores el Festival Build for Build. El Festival Build for Build es, podríamos decir, una franquicia del festival de cine documental más importante de Europa y la universidad es el hogar de ese festival todos los años. Ahí también se presentan algunas obras de la gira nacional y del programa de arte dramático. La gira nacional recorre todo el país, incluso ha llegado en algunas ocasiones hasta Ecuador y ha tenido aproximadamente unos 20 mil espectadores desde las últimas 12, digamos, como que ocasiones que ha salido. Tenemos las tres agrupaciones institucionales musicales de la universidad que ya no son del Departamento de Estudios Musicales, sino que nos pertenecen a todos nosotros. La Orquesta Sinfónica, el Taller de Ópera y el Ensamble de Interpretación Histórica. Nos lo muestra la asociación que tenemos con la Corporación de Universidades del Centro y con el Corredor Cultural también del Centro. ¿Qué buscamos nosotros con estas alianzas? Pues recuperar principalmente la oferta cultural en esta zona tan importante y haciendo referencia a lo que mencionaba Fernando, de la recuperación que la universidad ha hecho de todo el eje de teatros de la calle 22 y del esfuerzo que está haciendo por posicionar ese eje como un núcleo de la cultura en el centro de la ciudad. Esta oferta o esta apuesta se encamina básicamente, por un lado, a permitir nuevos escenarios para mostrar la oferta cultural propia de la universidad, pero por otro, facilitar el acceso a nuevos públicos que nos permitan elevar el capital cultural no solamente de nuestro público interno, de nuestros estudiantes, docentes, administrativos y egresados, sino también de la comunidad circundante. En el 2014 se hizo una reagrupación de las modalidades de extensión a través de acuerdo del Consejo Superior. La gráfica muestra cómo están distribuidas porcentualmente en la universidad. Un 33% corresponde a educación continuada, con diplomados, cursos y talleres. Un 29% corresponde a proyectos de interacción social, como los que se han mencionado. Quiero resaltar el proyecto de seguridad alimentaria con el Departamento del Meta, el proyecto de Curtiembres de San Benito, el proyecto Bogotá, pero que fundamentalmente impactan a comunidades, el 13% a prestación de servicios, como es el caso de nuestros consultorios jurídico, contable, de nuestra agencia de publicidad, AGO, el 8% a proyectos artísticos que acaba de mencionar Fernando ampliamente, el 6% a espacios de debate, que es un espacio académico que creó la universidad en el 2013 para debatir sobre problemas de la actualidad nacional con la comunidad académica y el 11% a otras actividades correspondientes a otras modalidades como consultorías, asesorías, producción en comunicación. Siguiente. Desde el año 2009 el Departamento de Comunicaciones tiene una amplia estrategia para poder divulgar todos los logros académicos, científicos y artísticos de la comunidad. Eso se podría hacer a través de estrategias de publicidad, a través de estrategias de comunicación, pero se ha desarrollado una estrategia en donde somos nosotros, como administrativos, docentes, investigadores y artistas, los que podemos dar cuenta de los logros que se han dado al interior de los programas y proyectos institucionales. Por eso, también desde el 2014 se creó el programa de vocería institucional, en donde, por ejemplo, en el año 2017 ya tenemos 120 voceros especialistas en temas que tienen en promedio durante el año 2017 tres presentaciones o tres, digamos, como que presencias en medios diarias, poniéndonos, poniendo a la universidad en el top cinco de las universidades que a nivel nacional logran comunicar sus resultados. Solamente para darle algunos datos adicionales a los que pueden encontrar en la gráfica, se han desarrollado durante 2017 30 comunicados de prensa sobre proyectos específicos, 14 mil 411 apariciones de unicentralistas, o sea, apariciones de todos nosotros en medios, que se valorizan aproximadamente en siete mil millones de pesos. Esto es adicional a toda la inversión que la universidad tiene en campañas institucionales y en toda su, digamos, como que todo lo que está pasando, por ejemplo, con el proyecto Campos. Y finalmente, para que también lo puedan ver allá, el tema de los voceros ha logrado tener 658 apariciones en medios en donde los docentes logran hablar como especialistas sobre un tema específico y esto permitió que la universidad lograra una presencia que se puede valorizar en aproximadamente 16 mil millones de pesos. Frente a lo que dice Fernando, ahí es importante que tengamos en cuenta que esta acción de Free Press tiene un alto valor en términos institucionales, no solamente por lo que él acaba de mencionar, sino también porque representa una oportunidad de posicionamiento de la universidad como generador de opinión, como referente en términos de construcción de conocimiento, que realmente es lo que genera un impacto o puede llegar a generar o a movilizar procesos de transformación externos. También es muy importante mencionar que dentro de estos comunicados de prensa del Free Press, los que más alto impacto han tenido en la ventana de tiempo son, por un lado, la visita de JM Coetze, a la universidad, los 90 años del Teatro Faenza y el Festival de Música Antigua de Villa de Leyva. Siguiente. Bueno, los egresados. Hace un momento cuando Ángela daba inicio a la exposición del Factor, hablaba que los egresados son la materialización del PEI, ¿por qué consideramos que son la materialización del PEI? ¿A qué nos referimos? Pues básicamente ahí hablamos de, hacemos referencia a la contribución que ellos realizan desde sus contextos en los cuales se desempeñan laboralmente, de acuerdo a los campos profesionales, en consonancia justamente con las demandas que nos hace el entorno. La universidad reconoce de esta manera su papel como dinamizadores de procesos de transformación no solamente local y nacional, sino también institucional, de ahí que en su política, en la política de egresados se orienta principalmente a tres lineamientos que se han visto reforzados con la vinculación de esta área al Departamento de Bienestar Institucional, que son en primer lugar el sentido de pertenencia, entendido como el reconocimiento de su lugar dentro de la universidad, el fortalecimiento de la participación en la comunidad a través del fomento de su presencia en escenarios de tipo académico, cultural, social y de la interacción que se promueve con los programas y finalmente propiciando su retorno mediante algunas acciones de acompañamiento y seguimiento que además de facilitar esos procesos de inserción laboral nos permiten conocer cuál es realmente el impacto que ellos tienen en el contexto. También es importante mencionar que la universidad cuenta con la asociación de egresados de la universidad central que está conformada por capítulos, entre estos capítulos se destaca especialmente el capítulo de contaduría pública. Para aquellos que somos egresados, que trabajamos acá pero que somos egresados también de la universidad central, es un orgullo ver cuando estudiantes de pregrado logran pasar a estudios de posgrado pero también tenemos que reconocer a algunos egresados destacados. Solamente por traer algunos tenemos, por ejemplo, dos del programa de contaduría, Edgar Nieto, el primer contador general de la nación, Yesid Sánchez, quien trabaja en un alto puesto en la Federación Nacional de Cafeteros y en el campo de las artes tenemos algunos que han tenido un grandísimo impacto. El primero que podemos traer a colación es, por ejemplo, Alejandra Acuña, ella es egresada del programa de estudios musicales, se encuentra en este momento becada en el Teatro Real de Madrid con una beca de la Fundación Julio Mario Santo Domingo, gracias a lo cual no solamente ha participado en todos los especiales de Navidad y Año Nuevo que se transmiten por Televisión Española, sino que ha tenido la oportunidad de trabajar como profesional al lado de personas de la talla de Plácido Domingo. Adicionalmente podemos encontrar también, por ejemplo, personas que han sido ganadoras del concurso nacional de cantos y estudiantes que han ganado concursos nacionales de novela en el programa de creación literaria. Para puntualizar el tema de la participación, desde el punto de vista normativo, esto está mediado a través del Estatuto General, en donde se establecen justamente los criterios para su presencia en los cuerpos colegiados, ya sea a nivel de consejos de facultad o en los comités de carrera. Lo mencionaba Catalina, la asociación es justamente otro de los escenarios en los cuales se propicia el trabajo en red y se posibilita pues también el intercambio de experiencias. Fernando mencionaba alguno de los reconocimientos que tienen los egresados. Pienso, dentro de todo este ejercicio que hemos hecho, como de recuperar la memoria histórica de lo que se ha hecho a través de esta área, que es la principal contribución también que ellos hacen al desarrollo institucional es tangible con la presencia o la vinculación de muchos de ellos dentro de la misma universidad. A 2016 contábamos con 272 egresados, perdón, egresados vinculados en funciones ya sean administrativas o docentes. Algunas de las acciones que hacemos también desde la universidad para motivar esa interrelación o fortalecer el vínculo con los egresados se orienta a generar continuidad en sus procesos de actualización y de formación de conocimientos. Esto lo hacemos bien de la mano de los programas académicos o a través de la oferta de extensión. Es decir, estas herramientas sumadas a los ejercicios de encuesta que hacemos nos permiten conocer o identificar algunas oportunidades de fortalecimiento curricular, institucional o por qué no también a proponer o renovar la oferta desde el punto de vista posgradual o a nivel de extensión. Este ejercicio también nos permite conocer cuál es su situación actual en términos de vinculación laboral. Esta encuesta realizada en el 2016 nos muestra que cerca del 68% de nuestros egresados se encuentran en este momento laborando bajo una vinculación de empleado y que el 26% de ellos está ubicado en sectores como industria y comercio, el 11% en banca y seguros y el 9% en el sector de las telcos, por tomar simplemente las tres primeras categorías como referencia, pero esto simplemente da cuenta de la pertinencia de los programas porque son consecuentes con la oferta actual a nivel de pregrada. La universidad considera que este factor se cumple en alto grado, esto es en un 80%, ¿por qué lo considera? Porque tiene una oferta académica pertinente y adecuada, porque realiza aportes a la construcción de conocimiento, es evidente la materialización de los vínculos de la universidad con la ciudad como los declara el PEI y porque genera opinión y con ello visibilidad sobre el quehacer de la comunidad universitaria. Sin embargo, requiere fortalecer un modelo de gestión de la información de las actividades de extensión, así como el mejoramiento de la participación y la representación de los egresados en la vida universitaria y un mejoramiento de la articulación entre los programas, las facultades y la coordinación de egresados. Por las razones anteriores, la universidad considera que la calificación de este factor es cuatro. Muchas gracias.